Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. El equipo está bien, estamos entrenando muy bien últimamente, con mucha intensidad y además los últimos resultados han sido positivos y eso ayuda a llevar una buena dinámica al equipo. Estamos muy contentos con cómo estamos trabajando y esperamos seguir así. Sí, llegamos últimamente buenos resultados y en general la primera parte de la temporada estamos haciendo buen resultado, como bien se indica en la clasificación quedamos sextos y sí, estamos haciendo buenos partidos tanto en casa como últimamente fuera, que estamos siendo muy fuertes y esperamos seguir en esta línea y conseguir el máximo de puntos posibles al final de temporada y hacer una buena temporada. Bueno, ya sabemos que siendo un filial lo más importante es la evolución y el trabajo diario de cada jugador, pero siempre nos ilusiona mucho el resultado y estar lo más alto posible, por eso ahora encima que las cosas van bien y que estamos bastante arriba, estamos sextos, pues queremos y tenemos mucha ilusión por seguir adelante y a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, está muy igualada, estamos muchos equipos ahí cerca luchando por los primeros puestos y bueno, sabemos que va a ser difícil, pero vamos a intentarlo lo máximo posible. Pues bueno, en ningún partido de esta categoría es fácil y menos un equipo como estos que vienen necesitados de puntos y siempre va a ser difícil el partido, van a estar fuertes, van a estar muy intensos y tenemos que hacer nuestro juego siempre pensando en hacer un buen partido y a ver si podemos conseguir los tres puntos.